Hola gente, me presento, yo soy Fluky y ahora estamos aquí porque les voy a explicar que es lo que necesitan para poder instalar Free Fire en PC Primeramente necesitan tener un procesador arriba de un iCore 3 Necesitan tener al menos 4 GB de memoria RAM Y necesitan tener libre 10 GB de memoria para almacenamiento Esto es para poder descargar todos los datos del juego Entonces ya que tienen todo eso, ustedes van a descargar el emulador que más les guste Hay muchos emuladores, unos piden muchos requisitos, otros no tanto Pero yo en lo personal uso LD Player ¿Cómo instalas LD Player? Tú te vas aquí a Google, aquí pones LD Player Y ya la primera página que te salga la abres, la descargas como un programa normal Entonces luego que ya lo descargas, te instalas, te va a aparecer una pestaña así Entonces aquí te vas a la Play Store, es como un sistema operativo de Android Aquí tú vas a poner Free Fire Yo uso Free Fire Max, entonces aquí le vas a dar en descargar y luego que se descarga Inicia sesión y te va a quedar tu Free Fire así Tienes Free Fire en PC Yo personalmente uso este emulador porque este emulador te permite cambiarle el color al juego No es bañable, o sea, simplemente se ve más bonito Porque miren acá, este es el programa Aquí tú apagas, tú apagas este programa Lo único que cambia es el color Y como podrán ver, Free Fire se mira como más apagado Lo dejan, lo hago más grande por acá Acá Ok, ahí Vengan a ver que Free Fire se mira como más apagado Pero al activar esa opción Acá, lo único que es subir la La saturación Ya, ahora cambia de color Ya, mira más bonito Solta el som Gracias por ver Perdón